Decirle adiós a todos Marcas de fuego y sangre fina de rencor Mis blancas ilusiones, mis esperanzas besas Mis sueños de muchachos, mi novia y mi canción Todo eso fue un divino milagro azul de serena Dormido entre las nieblas de mi desolación Claras sonrisos de la vida Cosas del tiempo que se fue Hay una pena escondida Entre las brumas del ayer Senda florida, canto de amor Y en el paisaje mancha de sol Claras sonrisos de la vida Cosas del tiempo que pasó Mañana iré Buscando la paz de los caminos Y encontraré mis rutas torturas de la sed Y en mis ensueños raros de loco peregrino No habrá más que unos ojos y un nombre de mujer Oh, por eso cuando canto Se anuda en mi garganta La cruela amarga y honda Nostalgia de la Dios Mientras por mis recuerdos La caravana pasa Hecha pedazos Ropa Como mi corazón